A ver, vamos a hacer lo que... Este bidoncito de gasolina tan mono es homologado Son 5 litros y cabe perfectamente en la maleta lateral izquierda de la MacBook Montana Bueno, aquí me estoy asegurando de apretar bien el pichurro este Para que no salga... no se moje, no huele a pesta Y para quien quiera saber dónde compro estos artículos Porque me lo preguntáis mucho en los comentarios Os dejo en la parte de descripción del vídeo los links a esos artículos Además me preocupo en buscar los más baratos y relación calidad precio Si pulsas estos links estarás apoyando el trabajo de este canal Bueno, ahí he hecho gasolina Y claro, no sale No sale bien porque ese tapóncito no está de adorno Hay que tirarlo para que entre aire Y pueda salir la gasolina sin que salga borbotones Y esto es típico mío Eso de que se me caiga Y en vez de ponerlo para arriba Lo he puesto para al lado Y se me ha hecho Venga, vamos para adentro Ahora sí que sí Ahora sí que sí Con gasolina se llega a cualquier sitio Me he parado aquí porque es parte del camino de la ruta de hoy Este es el campo donde entrena el equipo de primera Cadiz Club de Fútbol Un sitio bonito la verdad Y venga, me he parado para enseñaros como monto la cámara en el casco para grabar Vale A mí la verdad El casco me parece Muy bonito como para ponerle Una pegatina o algo De estas de GoPro De estas que traen por aquí A ver si la tengo aquí Sabéis, mucha gente le pone una pegatina de estas Y le pone la cámara Pero Yo prefiero ponerlo a mi método Y ahora os mostraré como Consiste En Esta muñequera Vale Con una goma No es una goma Es una esponja Pegada detrás Todo esto lo pongo En la descripción del vídeo Y también voy a poner un vídeo Donde dice como monto yo todo esto Vale Estos son 4 euros a lo sum Y esto lo paso por el mentón del casco Y me permite grabar Bueno Así quedaría la cámara Vale Queda bastante firme Vale Además La goma amortigua Y hace que Si ya el cuello Hace de estabilizador Pues la goma también estabiliza Vale Ahora el micro De pinza No sé si se ve A ver si lo puedo poner Ahí quedaría el micro Vale 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 Suena algo Y no sé lo que es ¿Qué cojones suena tío? Antes no sonaba Lo juro Y ahora está sonando Ahí taca 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 Como una pletina Dando con algo Ya sé que va a ser La cremallera Del neceser Del mercadona Donde guardo las cosas De la cámara Creo que va a ser eso Vaya rayada Pero eso Lo tengo que solucionar Yo no me puedo No me puedo Aguantar Lo siento Mira que se me va a caer la moto Esa mierda Esa mierda es Mira Creo que era esto Tocando con esto Así que lo voy a poner así A ver si ahora no suena Un poco maniático Pero bueno Es que no me lo puedo contar Bueno aquí ni que decir Que nada de Corretear Con la moto Ni nada ¿Vale? Porque aquí pasa Ciclista Es más Este camino Ya desapareció Era eso El sonido Este camino Lleva Estamos ahora mismo En territorio de Puerto Real ¿Vale? Aunque estemos cerca De Chiclana Y de San Fernando Pero esto es territorio De Puerto Real Porque Puerto Real Tiene una extensión Muy grande Y este camino Si lo sigues Normalmente en bici ¿Vale? No en moto Llega Hasta La bahía de Algecira ¿Vale? Se llama Corredor Verde Entre dos bahías Mira Ese sitio era bueno Para probar el drone Pero creo que hay uno Más adelante Un poco Más apartado Venga Vamos a ir aquí despacio Hombre Por loco Me atropella A mi Y se llama Eso Corredor Verde Entre dos bahías Mira aquí lo pone Aquí mismo lo pone Corredor Verde Dos bahías Eso llega hasta La bahía de Algecira ¿Vale? Desde la bahía de Cádiz A la bahía de Algecira Venga Para arriba Montana Camiones de paja O de heno Hoy el día es bueno Para el tema del drone Bueno Aquí no me puedo despistar Mucho Porque Aquí están Las que yo llamo Arenas movedizas Que son Esto no Esta parte de pista Esta genial Pero La parte Donde hay pinares Los pinos mueven Mucho A tierra Y la convierten En casi arena Y Es fácil De meterse Una piña Con la moto Sobre todo Los pringados Como yo Para un pro no Un pro Te pasa eso Con una KTM 450 Del Paris Dakar Y se lo fuma Pero yo que voy Ahí Cuidadito Todavía no me he caído Con la moto ¿Eh? Y es un milagro ¿Eh? Porque yo soy A mi Soy Conocido Por mis caídas Y no en vehículos Sino Andando Normalmente Pero bueno Con la moto No me he caído Nunca Pues ninguna ¿Eh? Eso tiene Su mérito Una vez O sea Algunos que me conozcan No me caí Me tiraron ¿Vale? Me dieron con el coche Y me tiraron Pero eso no cuenta Esta parte está muy guapa Y ahora comienza Muy técnica Más adelante Que justo cuando me compré La moto El primer día O el segundo No, segundo Me parece que fue La metí por ahí Y me dio un poco De acojones Eso para la bici Que bueno A mi la verdad Que la mountain bike Me encanta Hace mucho tiempo Que la tengo abandonada Pero el mundo De la mountain bike Me flipa Y sinceramente Me encantan las motos Pero esto Es para disfrutarlo En bici Bueno Ahí Hay un poco De harinas movidizas Creo Creo A ver Sí Vale Esta zona Mira Aquí metí la rueda El otro día Yo suelo hacer La culebra Con la moto Esta vez la he calado Tendría que haber ido En primera Pero bueno Suelo hacer así Un poco La culebra Para que se vaya Haciendo un surco Como sale esto Mira el conejito Bueno La verdad Que Suelo ir O un poco Más alto En segunda O voy en primera En esta zona Para que no se No se vaya abajo Zona de arenas Movedizas Como yo digo Aquí hay otra parte De piñón Bueno Ya estamos Metiendo en zonas De raíces Y tal Ahí va Eso Me voy a poner de pie Para controlar Un poquito Mejor Por esta zona Venga Aquí hay Zona de aepino Gas Constante Esta zona está guapa Ahí va Eso Al menos hay sombra Uy Escarabajo Escarabajo Bueno Ya sabéis Que pasaría Si pruebo Aquí el dron ¿No? Pues Que anidaría En uno de estos pinos Y dejaría de verlo Bueno Esta zona No me voy a meter Por ninguna De estas dos cunetas Ahí Por aquí La última vez La última vez Que hice esto Fue con mi mujer Detrás Más difícil Pero mira Tampoco me pare Ni nada Y bueno Ahora vamos a llegar A una zona Chunda Que a mi me daba Un poco De respeto Sabes Sobre todo Por la moto No arañar La moto Bueno Yo tampoco me voy a poner A pensar De que me voy a caer Me voy a doblar La médula espinal Y me voy a quedar Paralítico Que me tengan que dar La comida Con una cuchara Yo me pongo a pensar Eso No cojo la moto Ahí va eso Uh Arena muy biz Aquí no hay que estar tenso Vamos a coger por aquí Las rodillas Estoy flexionando Un poquito Para no quedarme tenso La verdad Que de pie Se amortiga mucho más La moto En esta zona técnica Ahí y por ahí Uy Que no me quiero caer A esa zona Venga Para la montana Bueno Aquí la cámara No hace nada De justicia A la inclinación Lateral Que había en el terreno Vale Esta es la zona Un poco más difícil ¿No? Para mi Más acopo Lateral Que agujero Hay ahí Pero venga Si la llevo bien No tiene que haber problema No vea que cuneta Hay aquí Esto es como siempre Los vídeos Se ve esto Como una mariconada Y nanay Es un boquetazo bueno Y más yo un tío Que soy de De moto normal No de campo Bueno La verdad que he pasado La zona más difícil De esta parte Que era justo la de antes ¿Sabes? La que más miedo Me daba a mí Sinceramente Más respeto No me voy a poner a temblar Pero Pero hombre Te da un poco de yuyu Bueno Aquí hay una zona Que es donde podía volar el drone Y por ahí Estaba No ves Esa parte de ahí Lo que pasa es que está Araoya El otro día pasé por ahí Estaba Plano y seco Aquí había un río El otro día De fango Mira Ya no hay fango Ni río Pues mira mejor Así puedo pasar Con la montana Toma ya tío Como si nada Ahí ha rebotado eso Bueno Esta parte ya no la conozco No sé nada Me voy a meter primero No debo de agacharme Para poner primera De llevar el pie delante Y ya está Esta parte ya no conozco nada Esto ya es nuevo para mí La última vez que lo cogí Sería hace Unos 15 años O 20 Con la bici Uff Como está esa parte Tío No sé Que por dónde coger A ver Guau Que hay una cuneta De Ah hostia Que no quieren callar la moto Hostia Esto está peor Que lo de antes Uff A ver Que tal Bueno He hecho un extraño Porque He puesto en el pie En el suelo Y no lo suelo poner Y me he dado Con la maleta de atrás Sabes Cuando ha dado La moto Ha tocado el suelo Y entonces Me he dado un susto Me podía haber Roto el tobillo Esta parte Está chunga ¿Eh? Por ahí Me arriesgo A que con el árbol Pues me tire para abajo Y por aquí A que evadee un poco También está esa zona Y ahí puedo hacer cuna Es que Lo de siempre La cámara no se aprecia Pero ahí hay Una cuneta Impresionante No sé si es por esta zona De aquí Bueno Esto puede ser El preámbulo De la primera caída ¿Vale? Aviso A ver si cojo por aquí mejor A ver si voy a tocar En la panza Ahora estoy en el aire Mirad No toco el suelo Bueno Como es la primera vez Esto lo voy a analizar Un poco Joder ¿Dónde me he quedado? Que puede que me derrape ahí ahora Que puede que me derrape ahí ahora Que puede que me derrape ahí ahora Ahora literalmente Lo digo ya Me tiembla un poco la pierna Porque estoy pensando De bajarme de la moto Y lo que me tiembla es Ver como mi moto hace Y se cae por primera vez Es nueva Por eso lo digo Estoy en una situación Un poco encallada Aquí en medio de esto Bueno Voy a confiar un poco En la moto Vale Quería bajarme Y darle al gas Para sacar La empujón Vale Pero es que Me da miedo A trabajarme A ver Le voy a dar Candela Toma por culo Al final Si un apate De lo que creía Dándole gas No vea como me lo he pensado La verdad Lo que es No tirar la moto al suelo Que bueno Tendré que Interiorizar Que algún día Me tendré que caer Me cago en la leche Tío Esa parte Le voy a poner Música de tensión Hostia Que adrenalina Tío Y era una mariconada Después Era Darle gas Darle gas Y salir de ahí Música de tensión 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 Esto es una batería solar Powerbank Pero Potente ¿Vale? Porque La verdad que Normalmente Los powerbank Que vienen con Una sola placa Tarda mucho En cargar ¿Vale? Esto Yo me lo llevaba A las maniobras La versión Que no tenía Esto Y tardaba Casi un día En cargar Esta batería Una vez cargado Esto Que se puede cargar Por Por USB Desde la pared ¿No? O de un ordenador O también También se puede cargar Con la moto ¿No? Con el USB Que trae la moto Por aquí Este cable Es uno de los míos Pero hay cables Más largos Pues esto Tiene para muchas cargas ¿Vale? Tanto de móviles Como puedo cargar El dron La gopro O sea Con el El cargador De gopro Etcétera ¿Vale? Esto lo pongo aquí Que vaya cogiendo sol Y Vaya haciendo Su trabajo ¿Vale? Venga Vamos a poner el dron Tengo el dron El dron El dron El dron Esto es El ritual Que hay que hacer Para encenderlo Bueno Voy a sacar el móvil Uh Que caliente está Que caliente está Porque estaba aquí En el sol Me lo voy a meter En el bolsillo un poco Vale Pick up The aircraft Y lo muevo Horizontalmente Ahora Esto Vale Y ahora pon El dron En el suelo En teoría Está buscando Ready to fly Dice A ver Que tal Vaya Pues ya está volando Y ahora ¿Cómo era para grabar? Tío ¿Cómo se grababa? No Esto no es Aquí Foto Vídeo Vale En teoría Está ya haciendo Un vídeo Vale 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 Es bastante estable Bueno Bueno Y ahora ¿Cómo me hace El volume Ese? Este volume Bueno La cámara La tengo que bajar ¿No? Claro Porque está grabando ahí Ay mira Ahí estoy yo Ahí estoy yo Hostia Que guay Tío Esto es una pasada Tío Hola Es la primera vez Que uso esto Lo normal Es que yo Estuviera esto En un árbol Y ahora Es que Me da miedo Irme por ahí Le voy a dar El volume A este Pero sin moto Esto no Está apuntando A donde le da la gana ¿Cómo era El follow me Tío Follow me Ah mira Ahora Ahora me Está siguiendo Hostia Que cabrón Vaya con la tecnología Tío Y ahora si Pongo ¿Qué hago ahora Con el mando? Lo dejo dentro De la maleta Esta Uh Se está meneando Con el viento ¿Qué le pasa? Está bailando Le voy a decir Que aterrice ¿Vale? Porque no me fío En teoría Se tiene que venir Aquí a aterrizar No me jodas Que va a aterrizar En el mismo sitio Donde lo dejé Que cabrón Que bueno Tío Pues ya Con esto Que me haya salido También Ya estoy Contento Sinceramente Es que Vale Vale Ya No quiero Cagarla Ya me ha salido El vídeo Bordado ¿Vale? Pues seguramente Si me voy con la moto Pues se me irá El dron Se me meterá En esos pinos De allí Bueno Eso no son pinos Es una maleza Super chunga ¿Vale? Y perderé El dron Así que El tema Del follow me Aunque he visto Que me ha seguido ¿Vale? Este trozo Ya lo probaré Un día Que venga Con mi mujer ¿Vale? Y que ella Me ayude Estas operaciones Con mucho cuidado Porque un resbalón Te hace tirarte De la moto Y una vez Que se te cae Lleva A un número De grado Ya Es muy difícil De levantar Aunque pese 130 kilos Vámonos En busca Del camino Hacia Chiclán Esta chaqueta Es Gloria Refrigera Un montón De bien Cuando Andas un poquito Te refresca Mucho De la televisión De la televisión De la televisión Diabó Gracias por ver el video. 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 Y bueno, una parte de carretera, pero ya ahí no lo grabé. Y nada más, espero que comentéis y preguntéis lo que queráis que suelo responder a los comentarios. Os mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.